¿Qué es lo que es YouTube? Diego es mi nombre y arroba de obaldea es mi apellido y mi usuario en todas las redes sociales Como tengo mucho tiempo sin hacer un tag y eso merece un castigo Hoy voy a hacer 50 cosas sobre mi con 50 cosas sobre mi literalmente Por cada cosa que diga me van a tirar una porqueria encima Este es parte del camino a los 100 mil suscriptores Nos encargamos que todo lo que me van a tirar encima este pasado de su fecha de expiración Así que los ambientalistas por favor no se pongan a llorar Como todo el mundo hace esta porquería una de estas cosas es mentira así que comentalo acá abajo 50 cosas sobre mi Me gradué primer puesto en la escuela Mis 5 comidas favoritas son todas crudas Jamón serrano, tartar de atún Se me olvidaron mis comidas favoritas Ceviche, sushi y kibenaye que es un plato árabe que es básicamente carne molida cruda Vinagre y manzana A todo le echo limón Arroz con limón, tamal con limón Helado con limón, papas con limón Le puedo echar limón a todos Salsa Valentina No de la cara no imbécil Soy lo que llaman buen diente No le tengo asco a nada Cada vez que voy a un restaurante de un país Me voy a tratar de pedir el plato más raro Seso de mono, riñón de vaca, todo No hay no imbécil Sobre mi Soy muy obsesivo Muchas veces agarro un tema y no lo suelto por meses Hace poco fue League of Legends Ahora es Hamilton el musical Aceite Ay mierda Aceite Aceriz de girasol Siempre la misma verga ¿Qué hora es? ¿No es hora de no martillar? A pesar de que tengo varios juegos de computadora Playstation 4 y Wii U Tengo muy poco tiempo para jugarlos Tengo dos juegos que todavía están en el plástico desde navidad ¿Cómo ves? ¡SOMBRE! ¡CALLATE CHU! Me encanta la historia y creo que podemos aprender mucho de sus errores y de sus aciertos También está picando Gel de cuerpo aumenta dice Ah, gel Mi único vicio dañino es el alcohol Le gusta tomarme los tragos pero nunca uso Un poquito de asumarita para chichito Mi primer trabajo fue en Philip Morris, o sea Malboro Literalmente organizando fiestas Café Coffee maker in the club Coffee maker ¡Por la fucking 10! ¡Apenas! Esto me da vergüenza admitirlo pero fumé desde los 16 años ¿Eso qué? ¡Pero irrasa! Es un pitante Ya tengo ¡Ya! Pero esto si me da orgullo decirlo Llevo un año y seis meses limpio de esa mierda ¿Pero es ciego? Si es perejil Cuando era adolescente era medio comunistoide, socialista Leía mucho al Che Guevara y libros como La Sagrada Familia, Marx y Engels Y por eso es que entiendo muy bien que esa mierda no funciona Al comunismo dile no Gran parte de mi familia es de Nicaragua, al que considero mi segundo país Hubiera nacido allá si no fuera por la revolución sandinista de la que salieron huyendo Y viajo mínimo dos veces al año a Nicaragua para visitar a mi familia ¡Jabú! ¡Jabú! He viajado bastante pero los lugares a los que siempre regresaría son Nicaragua, París y obviamente Disney ¡Polvos es un edu! Cuando era adolescente estaba obsesionado con Japón Sobre todo con los samuráis Coleccionaba varias katanas y tantas espadadas ¡Polvos es un edu! Mi lugar favorito del mundo es el casco viejo de Panamá Un lugar lleno de historia y hermoso Ya a este punto estoy diciendo que por qué pingas creí esta vaina Ketchup sin sal O sea que es más saludable Me encanta el teatro y antes actuaba Hice como 20 obras como el zoológico de cristal El violinista sobre el tejado Aladino, Miserables donde cumplí mi sueño de interpretar a mi personaje favorito El Mesías Tenardier Lo que más le gusta es Chichito bonito Tengo un tatuaje Quizás varios de ustedes sepan esto Mi mamá no lo sabe así que por favor no se lo digan Escribo todos los días tanto como pueda Para mi programa, para el vlog, para mí mismo Y para proyectos personales que pronto iré revelando Estoy escribiendo un libro que quisiera terminar este año Y espero que todos ustedes me apoyen ¿Alguien me puede traer una semilleta para sacarme los ojos? ¿Qué es? Me encantan los hoteles y trato de ir por lo menos una vez al mes a uno Me ayuda mucho a escribir Me encanta los hoteles, yo trabajando aquí Me encanta leer y trato de leer dos libros cada mes Sal, sal normal Cuando era adolescente odiaba a Apple Decía que era una marca super gay Pero ya estoy libre y tengo todo mac Un poquito de jui para que te vuelvas chocolatosa Mi segundo nombre es Creo que me pusieron el nombre más regañable de la historia ¡No vení para acá! Arepa Mi película favorita es Havana Blues La recomiendo muchísimo Sobre todo a los latinos Mírala con Kleenex No porque tenga escenas de porno Si tiene un par de escenas de porno Pero es porque te va a hacer llorar mucho Por lo menos hay productos que me limpian Mi color favorito es el verde No tengo idea porque es mi color favorito Abono para las plantas Estino Creo que tengo los gustos musicales más raros del mundo Es música que no me escucharía a todo volumen con la ventana de abajo en mi carro Ah, ah Tengo un bravocito chiquitito Loca la Diego Me gustan mucho los musicales de Broadway y de Disney ¡Oh, baby! ¡El condicionador! También me gustan mucho La Trova Pablo Milanes, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa Para que te laves el cabellito ahí Pero mi favorita es la música panameña Ruben Blades, Sr. Loop, Danilo Pérez, Carlos Méndez Demasiado buen talento en mi país Balboa, A.S. Patrocinador, no parecía Formateo todo a cada rato La computadora, el celular, empiezo los juegos desde cero antes de haberlos pasado hasta el final ¡Bacon de soya! Empecé en Youtube a los 19 años con el canal de Quién TV haciendo parodias de Justin Bieber ¡Ya! ¡Puro pertenece carola! ¡Eeeeh! Ese mismo año, a los 19, empecé a trabajar en televisión en el programa La Cáscara Jager ¡Oh! A los 21, tuve mi propio programa de televisión que ya lleva 5 años en televisión ¡Wey! Mira para que te condimentes y te comas con un palado con salchichita Y a los 23 años abrí mi propia empresa, ha sido un dolor de testículo en general pero es muy pulso ¿De qué? Mis ídolos vivos son Ruben Blades y Lin Manuel Miranda, me encantaría conversar con ellos pero más que todo me encantaría escucharlos conversar Un poquito de detergente, creo que es la composición perfecta para esto Una pregunta, esto debería irritar la piel porque me estoy irritando un poco Me hago llamar católico a mi manera, creo en Dios pero no voy a la iglesia Pero los puritanos dicen, no puedes ser católico a tu manera o haces exactamente lo que dice la Biblia o no puedes ser católico Whisky Tengo un perro, se llama Sneaky, es un Chipsu, es bien bobo pero es mi mejor amigo, pero se quedó viviendo con mi mamá Liquid smoke Humo líquido Humo líquido, eso no lo puedo Y sí, vivo en mi propia casa, no porque sea rico sino porque me partí el culo trabajando desde niño, no como otros que trabajan partiendo el culo ¡Ho, ho, ho, ho! En mi espalda, una joroba de sustancias A veces soy muy impulsivo y muy temperamental, sobre todo cuando hay algún juegavivo en la calle o cuando los políticos roban sinvergüenza o cuando Nicolás Maduro hace algo en general En el café de Maynisha Obviamente me he metido en problemas por eso y me han amenazado de muerte La peor fue cuando vino Nicolás Maduro a la cumbre presidencial en Panamá e hizo politiquería con un tema muy sensible para nosotros y fuimos a desemmascararlo Club soda, baby Mido 1,81 y es usual que me digan, ay eres más alta en persona La salsa, sí, eso corre pretty, mira Desde joven apoyo la igualdad y tengo muchos amigos gays, creo que tengo más amigos gays que amigos heterosexuales Vinagre balsámico El año pasado fui abanderado del desfile del orgullo gay junto a mi novia como una pareja heterosexual que apoya la igualdad y defiende la igualdad y lucha por la igualdad Que le encantan las cosas Dile a Raquel que me echa la prueba Soy hijo único, pero me crié con mis primos hermanos que en verdad son como mis hermanos ¡Tení la cara! Ya Raquel, puta madre, ma ¡Dala la boca para la dieta! ¡Vergaman! Escribo todas las cosas que me hacen feliz en una lista y la voy actualizando según aparezcan nuevas Te lo recomiendo muchísimo, es una gran forma de ser feliz ¡A John Jolie! Según mi familia aprendí a hablar y a escribir y a leer muy peladito y por eso estoy muy emocionado con esta cosa ¡Súchate la pasaje no tengo idea bestia! Y finalmente vengo de una familia de políticos y escritores Y yo soy la oveja negra de la familia ¡Tua vez, tuavecito! ¡Ay Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Suscríbete! Si llegamos a este canal, si llegamos a 100.000 suscriptores antes del 2 de julio de este año ¡Viene la parodia de la canción Hey DJ! ¡Hey DJ! ¡Póngale la música que le gusta! ¡Llegan como 15 días para eso! ¡Estamos súper contra el tiempo! Si no llegamos igual me van a meter una borrachera que no me voy a acordar absolutamente nada ¡Gracias a Mariano en la cámara, Brahma en el micrófono, Edgardo y Marcelino haciendo lo que les gusta más que hacerme daño! ¡Gracias por ver este video! ¡Like, comenta, suscríbete! ¡Sígueme en las redes sociales, arroba de Valdía! ¡Y si mañana no me despierto! ¡Bueno, chao, ya!